Y mi nona cree que no puedo salir adelante por mis propios medios. ¡Detesto que me subestime! ¡Detesto que me subestime! Encima va y le ofrece plata a Grey para mi hija, pero yo se lo impedí. Mi amor, tu nona se preocupa por ti y por tu hija. No, no, se siente culpable y quiere demostrarle a todo el mundo que yo sin ella no puedo hacer nada. No creo que sea así, de verdad. Ay, Rubí, es que tú no la conoces. Mi amor, tu nona te quiere. Te está ofreciendo todo lo que te corresponde, a ti y a tu hija. Bueno, querer no es precisamente dar dinero, ¿no? Bueno, es una manera de preocuparnos por la gente que queremos. ¿Preocuparnos? Bueno, se hubiera preocupado cuando pensábamos que estaba muerta. Lloré a mi nona en mano, eso es cruel y retorcido. Yo creo que deberías de... Dejar todo ese rencor de lado, mi amor. Rubí, por favor, ponte mi lugar. Y lo hago, pero de nada te sirve rechazar lo que te corresponde. Sí, sí, le voy a demostrar que soy capaz de salir adelante por mis medios. Y que no puedo hacer con el mundo lo que le da la gana. Mi amor, ok. Tu nona cometí un error. Perdónala. No sabes hasta cuándo voy a estar contigo. No, no la voy a perdonar. Ya te dije, le voy a demostrar que puedo salir adelante por mis medios. Y ahora... Tengo que regresar a trabajar porque ya he perdido bastante tiempo. Gracias por escucharme. En serio, gracias. Te quiero. Yo también. Paciencia, Rubí. Paciencia. Pronto volveré a ser el mismo partido de siempre. Puedo ser indiferente a tu calor, a tu... ¡Aaah! Tu querer, innombrable... ¿Aló, Joel? Sí, sí, más tarde voy para allá. ¿Cuál es el apuro? Espera. Ya, ya está bien. Está bien, estoy yendo para allá. ¡Ribolás! Joel. ¿Listo? Te presento... Mi nueva flota de... ¡Taxi Churro! Ya está, ya está quedando, está quedando. ¡Susususus! Ya está, ya. Listo para salir al ruedo. Ahí, ahí, ahí. ¿Ah? ¿Qué? ¿No vas a decir nada? ¿Te has quedado... Sorprendido? ¿Anunadado? Así soy yo, pe, no tienes nada que agradecer, ¿eh? Yo soy así y generoso. Oye, 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 oye. ¿Todas esas motos son tuyas? Claro, perry Colás. ¿Ah? Tú sabes que... Familia es una familia de empresa, pe, ¿no? Dedicada al ruro de transporte. Mi tío tiene su micro, yo tengo mi moto. Y estamos bien relacionados, perry Colás. Entonces conseguí estas motitos así, bien baratitas. Ahí... Le metí su tuneada. Y listo, pe, ¿no? Ahora tengo mi propia flota. Taxi Churro. Yo la administro. Y tú, la chambeas. Ah. ¿Puedo saber dónde sacaste plata para comprar todas estas motos? Ahí, mis ahorros, pe. ¿Ahorros tú? ¿O qué cosa? ¿No puedo ahorrar? ¿Qué cosa tienes, oye? Me fue muy bien en Huamanga con mi hotel. Las griguitas ahí dejaban sus billetes, los servicios turísticos. Y el nombre de empresa empezó, oye. Oye. ¿Ah? Mi no notió la plata, ¿no? ¿O sea que Carlos cree que el juez se gana dinero extra como actor? Sí. Ay, pobrecito mi amigo. Está viviendo un matrimonio falso. Tarde o temprano se va a enterar. Bueno, nosotros no podemos meternos. No sé, pues es mi amigo. ¿También es mi amigo? No, no, no. Es tu amigo porque es mi amigo. Si realmente fuera tu amigo, tu amigo, tú tampoco dejarías que viva engañado, ¿no es cierto? Bueno, no deberíamos meternos. En una situación de pareja, el tercero sale sobrando. Dile eso a Charo. Vivi, no empieces. Ya, está bien. Es un chiste, nada más. Ah, sí, qué buen chiste. Toma. En realidad vine a dejarte esto que lo dejaron ahí en la entrada. Ya, mi amor. Chao. Oh, lindo. Chao. Chao. Raúl, ¿qué te pasa? Se está semblando. Por favor, Miguel Ignacio. Tienes, tienes que, tienes que ayudarme. ¿Qué hiciste ahora, Raúl? Ah, ya. Seguro Yoko descubrió otra de tus mentiras. No, no, no. Eso no tiene nada que ver con Viviana. Bueno, en parte. Sí, en gran parte. Porque si no fuera por ahí, esto no hubiera pasado. Raúl, no tengo tiempo para escuchar tus problemas conyugales. Esto es bastante más grande y más importante que problemas conyugales. Me llevó esto a la oficina. ¿Qué? ¿Te pidió el divorcio por carta? Léelo, por favor. ¿Tanta cosa por este papelito, Raúl? Es el equipo satelital. Ah, la estupidez esa carísima que compraste por hacerle caso al hijo de Peter y por confiar en él. Sí. Ese equipo que Yoko rompió. Sí, que tiene un valor de 300 mil dólares, dinero que iba a ser utilizado para pagar a los proveedores. Y los sueldos de los muchachos, un montón de cosas. Es una notificación de embargo. Así es. Y si no consigo ese dinero en las próximas horas, van a embargar la productora. Y si eso sucede, yo me muero. A ver, Raúl, si te estoy entendiendo. ¿Pretiendes que te preste los 300 mil dólares? Por supuesto. Por algo somos amigos, ¿no? Mira, Raúl. Yo no tengo esos 300 mil dólares. ¿Y acaso le vas a hacer caso a este papelito? Pero, por supuesto, sí es una notificación de embargo. ¿Y? ¿Cómo que y? Si me embargan en la productora, me voy a quedar en la absoluta miseria. Voy a tener que volver, no sé, a vender sanguchitos en la playa. Yo lo hice alguna vez, pero cuando era joven. Pero volver a esto del negocio ambulatorio está fuera de mi zona de confort. Raúl, nadie te va a quitar tu productora. Esto es puro cuento, nada más. Seguramente tus empleados con tus proveedores han unido para mandarte este papelito para asustarte. Y mírate cómo estás. No te van a hacer nada, Raúl. Bueno, pues lo han logrado porque estoy muerto de miedo. Mira cómo tiemblo, pero con una hoja. Necesitas un trago. No, 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 no necesito un trago. Nada de alcohol. Lo que necesito son los 300 mil dólares. ¿Qué quieres que lo saque? ¿De la caja de la constructora? Sabes muy bien que no puedo hacer eso, Raúl. Mira. ¿Sabes lo que voy a hacer con este papelito? No. Esto. ¿Pero qué haces? Solucionando tus problemas, Raúl. Si no hay notificación, no hay embargo. Suena lógico. Sé lo que hago, Raúl. Confía en mí. Ah, mira, Ignacio, caramba. La verdad, no sé qué haría sin ti, ¿eh? Claro, no hay notificación, no hay embargo. No hay embargo. Ahora sí, muy quise. Ah, mira, Ignacio, tú sí que piensas rápido. Me gusta. Niatr. 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 Gracias por ver el video.